...fuera que está para escuchar la radio y nada más. Estamos con la gente de Centro Fomento Ringuelete, estamos hablando del entrenador Pablo Flores, también de Tobías Terraza, que es jugador, y también con la gente de Animus, que está Fernando Russo en representación, y con el profe Facundo Bonano, para hablar sobre la tecnología de neurociencia en el club, que realmente es otro de los que se ha querido modernizar en este sentido. Hablábamos hace poquito con la gente de Fomento y Adip, que también habían implementado cuestiones similares. Bueno, Neurociencia es en Ringuelete. Muchachos, gracias por visitarnos y también por contar sobre esto que se da en Ringuelete en este caso. Y bueno, empezaremos. Entonces, por Fernando Russo, de Animus, justamente la tecnología que están implementando y también desde donde proviene. Bueno, Fernando, contanos cómo surgió esta idea y también lo que significa para ustedes. Puedes hoy estar en Ringuelete. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea surgió de parte de Pablo y de Facu. Ellos se contactaron con nosotros. Nosotros, yo con Facu, ya venimos trabajando en algunos proyectos. y nos comentaron la idea, la propuesta. La verdad nos pareció interesante desde el punto de vista de poder adaptarse a un ámbito donde a veces no es el ideal, ¿no? Para poder implementar muchas cuestiones. Faltas de estructura, bueno, y otras cosas. Pero bueno, era un desafío para nosotros ver si lo que nosotros podíamos aplicar podía servir. La tecnología que utilizamos, en este caso en Ringuelete, fueron mediciones con electroencefalogramas funcionales. Eso es un medidor de respuestas de ondas del cerebro y una tecnología de respuesta galvánica que mide la frecuencia cardíaca, respiración, sudoración y demás. Después del primer análisis, eso fue como para empezar también a conocer la respuesta de los chicos, empezamos a hacer otro tipo de trabajos más adaptativos hacia el mismo partido, o sea, para que puedan empezar a gestionar sus emociones en pleno proceso de partido. Una cosa fueron las mediciones, saber cómo ellos respondían ante diversos estímulos y luego trabajar en función de irlos mejorando y entrenando para que ellos puedan tener las herramientas para, como dije, en momentos importantes, decisivos, ellos puedan tener el control o poder manejar, más que el control, puedan manejar sus emociones. Bien, Pablo, cuando... Pablo Flores, entrenador del Tricolor, cuando te consultaron también sobre esta propuesta y se dio la posibilidad para implementarlo en el club, ¿vos qué pensaste? O sea, evidentemente estabas de acuerdo, pero a veces no pasa eso con los entrenadores. ¿Te parece que es importante que se puedan empezar a realizar iniciativas de este tipo en los clubes de la liga? Mirá, Bueno, digamos, cuando salió la posibilidad de ir a Ringuelet, que esto fue en diciembre, hablando con Facundo, tomando un café con Facundo, estábamos intercambiando ideas y somos de la misma idea, ¿no? De tratar de innovar dentro de lo que esté disponible, digamos, hoy en día, en metodologías de entrenamiento o en las metodologías de manejo de grupo, que son cosas muy importantes para cualquier ámbito deportivo, ¿no? Entonces esto, te diría que en diciembre ya nos pusimos de acuerdo en una charla de café. Con lo cual, digamos, fue un... El proceso en Ringuelet fue difícil porque, digamos, desde febrero tuvimos que hacer todo un equipo nuevo debido a la cantidad de jugadores que se habían ido. Entonces, una vez que nos pudimos organizar, llevamos a cabo la idea que venía desde diciembre. Entonces, ya la veníamos hablando y sobre fines de marzo ya la hablamos con, digamos, con ánimos como para poder empezar a trabajar en esta metodología. Facundo, vos sos el profe del equipo y un poco la conexión para que se dé esta iniciativa. ¿Cómo fueron esos momentos donde él dijo... Hablaban en una charla de café para poder implementarlo. ¿Desde un principio pensaste que era la mejor decisión? ¿Lo fuiste viendo ya estando en el club? ¿Cómo pensaste esa idea? No, no. La realidad es que el trabajo así con la neurociencia o este tipo de metodología, como decía Pablo, uno viene estudiando y preparándose y poniéndolo en práctica en distintos ámbitos. con Fer, con charlas también, viendo materiales y, bueno, llevándolo a cabo en alguno... Cuando se dio la posibilidad del club, lo que hablamos con Pablo fue primero, bueno, organizarnos a nivel institución, a nivel grupal para poder volcar el entrenamiento en un plano medianamente organizado. Volcar la parte de ánimos con la preparación física. Nosotros, la idea es trabajar... Lo que a mí me gusta mucho es el trabajo de toma de decisiones. La realidad es que la toma de decisiones es fundamental. Muchas veces uno comete errores de lo deportivo, ¿sí? Por la mala decisión tomada. ¿En lo grupal o en lo individual? Lo individual lleva indefectiblemente a lo grupal en el aspecto del fútbol. Se juega en equipo. Y a mí, para la preparación física, también, porque ver en qué situación estaban los jugadores para poder volcar trabajos cognitivos de velocidad o trabajos de toma de decisiones en fatiga. Entonces, bueno, eso se fue charlando con los chicos, con Pablo, con Fer, y hace un mes, un mes y medio, empezamos a trabajar dentro de las posibilidades en esto. Para mí es fundamental y es una de las cosas más importantes que ha surgido en el último tiempo para mí en la preparación física. La cabeza, si está en condiciones de ejecutar, va a ejecutar. Tanto fatiga, tanto tomar decisiones, tanto todo lo que pasa, pasa primero por la cabeza. Como experiencia, yo he corrido durante mucho tiempo triatron y en parte también eso me ha llevado a estar más cerca de la neurociencia. La toma de decisiones es fundamental. Cuando uno está en estado de fatiga, tu cabeza es el que va a hacer y va a tomar decisiones en decir no, sí, me acalambro o no me acalambro. Esto es una cuestión es así. Entonces, para mí es fundamental y que los chicos puedan llevar a cabo y también tener en un club como Ringelé, como decían los chicos en la liga, que hay muchas cuestiones difíciles, pero poder volcarlo a la experiencia, no solo en lo deportivo, esto ellos lo tienen que tener en el día a día. La toma de decisiones es fundamental en su trabajo, en su estudio, no olvidemos que ellos estudian, trabajan, tienen familia, no es un ámbito profesional, que sería mucho más fácil en un ámbito profesional y esto a ellos les sirve en todo sentido. Así que por eso decidimos entre los tres empezar a volcar esto. Tobías, ¿qué sintieron ustedes los jugadores cuando, bueno, empezaron a ver el cablerío y todas las pruebas que le, no sé, uno quizás se siente medio invadido en su cerebro, pero ¿qué sintieron los jugadores de Ringelé? Que hemos visto algunas fotos también de las primeras pruebas que hablaban entre ustedes sobre esta nueva metodología que empezaron a ver. Y, viste, al primero medio raro y sentí curiosidad porque ves tantos cables. Compiten entre ustedes. y no sabíamos y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero, bueno, más o menos nos explicaron los chicos y así que nos metimos ahí y empezamos a ver qué pasaba. Y de a poco los chicos también fueron haciendo pruebas y viendo cómo estábamos relacionados uno con cada uno de sus compañeros que vamos a entrenar y para mí está bueno porque ayuda a fortalecer el grupo y ver el rol que cada uno tiene en el grupo. Y así que si uno está mal el otro tiene que ayudar. Creo que para la liga y el fútbol amateur es muy importante que el grupo esté unido. Han pasado poquitos partidos desde que esto comenzó en el club, pero ya se han evaluado, no cambios, pero sí algunas cuestiones diferentes en ustedes. y por ahí sí hubo pocos partidos, también hubo muchos que se suspendió, pero pero de a poco creo que se va a ir logrando por ahí, no sé si ya tan rápido se ven cambios, pero pero puede ser que 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 funcione, esperemos que ayuden poco. ¿No dieron vuelta un resultado después de bueno, de la llegada de Animus y de la neurociencia? Sí, pero bueno, no sé si no sé si era por eso, pero bueno, esperemos que que pueda, que haya sido, sí, que ayude. Muy bien, Pablo, ¿qué ha implicado también esta nueva tecnología que ingresó una vez comenzado ya el campeonato, más allá de que lo habían hablado, cómo se fue metiendo dentro del grupo, cómo lo viste vos por ahí, no desde afuera, porque estás en el proyecto obviamente, pero no siendo jugador, digamos, o sea, los entrenadores, no ingresan en este tipo de, bueno, de las mediciones de los niveles y eso, pero igualmente cómo lo viste vos teniendo en cuenta que bueno, Renguelet igualmente había empezado bien, después tuvo algunos partidos flojos y en el medio pasó esto. Sí, bueno, un poco, digamos, reforzar lo que dice Tobía, que es una intrusión por ahí cuando se viene con algo nuevo, la reacción es qué es esto que vamos a hacer, ¿no? Si bien se había hablado un poco, se empezó con eso, pero la realidad que la recepción después que se acomodaron los chicos a esto nuevo que se estaba haciendo fue muy positivo. También puede ser un poco de casualidad porque digamos, cuando empezamos con esto empezamos en resultados y en el estado de ánimo se notó, se notó en la gancha, entonces, digamos, uno puede atribuirle a este trabajo, pero bueno, en realidad yo creo que la fuerza de los jugadores, la fuerza mental de los jugadores pudieron, digamos, hacer esta remontada final que nos puso ahí cerca del lote de los que están arriba. Digamos, positivo, se nota que es positivo, pero creo que también es fundamental los jugadores, porque los que juegan son los jugadores, los que toman decisiones son los jugadores y los que ponen la fuerza mental la tienen ellos, ¿no? Los que, digamos, los que pudieron los que han asimilado la idea son ellos. Fernando, en el mundo amateur recién Facundo decía sería más fácil en un contexto de fútbol profesional. ¿Cómo es en el fútbol amateur y qué complicaciones se generan y, bueno, cómo han trabajado en esa cuestión? La principal, la más rápida que se viene en este momento es la cantidad en poco tiempo. Nosotros no tenemos a los jugadores a disposición, como decía Facundo, tienen familia, trabajan, estudian, no estamos en un club profesional donde, si nosotros los citamos a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, se quedan post-entrenamiento o pre-entrenamiento. Digo, hubo jornadas que nosotros tuvimos que hacerlos con cerca de 40 chicos. gestionar todo eso en el tiempo de entrenamiento también lleva a una adaptación de nosotros. Y eso es lo que te comentaba a nivel de desafío, donde poner a disposición esta herramienta y teniendo en cuenta estos aspectos. Si yo a Facundo o a Pablo o a los jugadores les digo los necesito mañana, 10 de la mañana, no te van, no pueden, o sea, también es buscar adaptarte a ese contexto, a ese entorno, donde también nosotros es lo que le queremos mostrar a ellos, donde uno se tiene que adaptar a las circunstancias. Circunstancias y momentos y factores estresores siempre va a haber. Ahora, depende de uno cómo tomes esos factores. Nosotros tenemos 70.000 pensamientos por día. De esos 70.000, ¿cuáles son en los cuales vos te anclás? ¿En los positivos? ¿En los negativos? ¿Vas a tomar en función de esos anclajes que vos hagas? No digo malas o buenas decisiones, son decisiones. Las consecuencias son buenas o malas. ¿Sí? O sea, a nivel de productos o de gente es bueno o malo. para el cerebro no hay nada bueno o malo. Pasa. Ahora es uno como qué gestión hace de lo que está pasando. Entonces, si nosotros no nos podemos adaptar a eso, los chicos también ven que nosotros no nos estamos adaptando a eso. Entonces, bueno, y lo que Tobias decía, Pablo, saquemos un poquito, nosotros estamos ofreciendo una herramienta. lo que los interpretan, los que van a terminar ejecutando son los jugadores y el cuerpo técnico puedan llevar a cabo esto. No es porque nosotros hayamos llegado a Ringlet y, ah, bueno, listo, ahora la cosa cambia por arte de magia. Para nada. Es más, nosotros creemos en trabajos a largo plazo. De ahí donde se fomentan. Una de las cosas que le explicamos al principio a los chicos que no había cuestiones de trabajo en equipo, sino espíritu de equipo. El trabajo de equipo, el 2 sabe las funciones del 2, el 6 sabe las funciones del 6, el 8 sabe las funciones del 8, el 10 sabe las funciones del 10, el 9 sabe lo que tiene que hacer. Ahora, cuando vos trabajás el espíritu de equipo es donde aparece el involucramiento de todas las partes para sacar adelante el mejor resultado posible. Ahí es donde está la diferencia. Fernando, por ahí retomando primero que nada buenas tardes a todos. Creo que por cómo lo venís hablando la predisposición por parte de los jugadores es fundamental en este proyecto que han encarado. Sí, fundamental. Sin ellos no hay nada. Y preguntarle también a Fernando por ahí también a Tobías qué recuerdan de cuando comenzó este proyecto el primer encuentro entre ustedes cómo fue esa primera experiencia. Empezá, empezá. Y era medio medio raro nos mirábamos todos medio raro porque no sabíamos con qué nos podíamos encontrar ni teníamos idea alguno nada. Y hasta que bueno, como bien decían los chicos es un grupo bastante numeroso para trabajar y seleccionaban algunos para ir. Bueno, a mí me tocó. Y bueno, fuimos al salón que tenemos ahí en el predio y nos comenzaron a conectar los aparatos y para uno que desconecten viste por ahí no sabemos hasta que te explican un poco qué es lo que va qué es lo que va a pasar. ¿Fuiste el primero? Sí. Dije, bueno, yo voy y pase lo que pase y arranqué. Bueno, imagino que ya para el clausura lo pensarán desde un comienzo porque ahí tendrán la posibilidad de incluso en la pretemporada no sé si trabajarán durante ese tiempo o cómo se piensa encarar este proyecto ahora teniendo todo el campeonato. Sí, no, no, la idea es tener una continuidad ahora bueno los días estos nos están afectando un poco el tema clima que esto es un poco el condimento que tiene la liga el clima donde se entrena cómo se entrena si tenemos la posibilidad desde el entrenamiento de hoy por ejemplo de que ellos puedan llevar a cabo también su parte bueno, sí la idea del vamos es sí digamos esto continúa porque continúa por la predisposición del cuerpo técnico y por la predisposición de los jugadores eso se repite y eso va a ser siempre así en este caso sin los jugadores el proyecto está clarísimo ellos son los que nos permiten a nosotros a mí que en la parte de preparación física trabajar de una manera en conjunto con ellos a mí todas las mediciones y todos los datos que ellos me dan a mí a mí me sirven para el armado de la preparación física el armado de la pretemporada el armado del día a día y el armado de hasta una entrada en calor previo al partido saber dónde entrarle a los jugadores dónde atacarle a los jugadores para que puedan dentro del campo llevar a cabo ciertas tener ciertas actitudes volviendo un poco de hoy fue casualidad o no y esto es parte de todo los jugadores que van asimilando la energía de ellos que pudieron entender digamos que la verdad es que hay un plantel enorme enorme y se lo dijimos los jugadores realmente tenemos hay jugadores de mucha calidad hay un grupo humano muy bueno por eso también se lleva a cabo esto porque sabemos que podemos llevarlo y lograr ciertas cosas pero debemos que esto continúa digamos la idea que esto continúe Pablo se les cruza por la cabeza no sé si a corto plazo pero ampliarlo a los planteles tanto de cuarta como de reserva en realidad están dentro del proyecto chicos de cuarta y bueno para mi lo que es tercera para mi es el plantel de primera o sea es solamente una división en los papeles pero digamos esto lo hemos estado haciendo con chicos de primera y digamos primera, tercera y cuarta y algún chico de quinta que ha estado en el plantel de cuarta también bien Pablo también a modo de balance de este torneo que se está terminando qué cuestiones analizás del torneo que te tocó en este caso dirigir como de manera principal bueno tu llegada en el ETA hoy cuáles son las conclusiones que podés sacar mira las conclusiones digamos cuando llegamos tuvimos un trabajo muy difícil que fue se fueron muchos jugadores exacto entonces en febrero estuvimos tratando probando jugadores y armando un plantel prácticamente no hicimos una pretemporada como como debería ser en cuanto a la parte entonces digamos se conformó un grupo de jugadores donde lo que es la primera división se terminó haciendo un campeonato aceptable o sea la remontada final que ganamos varios partidos estamos entre el grupo de los de los primeros y respecto por ejemplo la cuarta división que no fue no tuvo un buen buen campeonato hemos promovido algunos chicos a la primera entonces debido al contexto en el cual estábamos a principio de febrero fue un digamos un un torneo muy bueno para nosotros para como lo veníamos pensando porque la idea igual principal del club es organizar el fútbol de acuerdo a como había terminado el año pasado esto implica por ahí alguna vez me has preguntado refuerzos tal vez es una pregunta que me vas a hacer pero digamos ahora se está incorporando Mauricio Zafores que es parte de bueno se está volviendo y vamos a vamos a ver si hay algún otro muchacho que quiera acercarse igualmente yo creo que los mejores refuerzos que podemos tener son algunos chicos por cuestiones personales que no pudieron venir los últimos partidos por ejemplo el caso de Juan Cruz Turchi y Gonzalo Méndez que la verdad serían unos buenos refuerzos si pudieran solucionar sus problemas personales para poder estar con los compañeros son grandes jugadores Tobías vos como jugador como ves la campaña del equipo y bueno te parece que con algún tiempo más de trabajo ya conociéndose más a pesar de que varios de los chicos están hace algunos meses incluso años quizás jugando juntos pero te parece que pueden llegar a pelear el campeonato que también en la acumulada no han quedado lejos pero en principio pelear el campeonato y si no también buscar chances para volver rápido a primera sí la idea la idea es sumar la mayor cantidad de puntos y terminar lo más arriba que se pueda y si no tratar de terminar de armar el grupo para el año que viene y así cuando se dé la verdad que mientras antes se dé mejor es pero creemos que sí que podemos llegar a obtener algo por ahí alguna chance para el ascenso Fernando vos como representante de Animus qué opinión te merece que bueno en la liga en principio se estén implementando estas cuestiones pero bueno al relacionarlo justamente con un trabajo de cuerpo técnico también con una preparación física la importancia que de a poquito se vayan viendo cuestiones quizás modernas podemos decir dentro de los planteles y las instituciones genial todo lo que sea para sumar y potenciar está genial desde cualquier aspecto bueno nosotros también lo hacemos por ejemplo en la educación con los docentes entonces ya esto trasciende un poquito de lo que es solamente lo deportivo claro pero todo lo que sea para sumar para potenciar para mejorar para innovar para armar nuevos esquemas de entrenamiento maximizar todos los recursos la herramienta que quieras para mí todo suma soy un convencido de lo interdisciplinario o sea cuantas más personas se involucren y den su punto de vista siempre como premisa el avanzar ¿no? es genial porque ahí también radica el romper ciertos paradigmas que nosotros tenemos prejuicios claro prejuicios y está genial ojalá lo hagan muchos más clubes porque en realidad los beneficiados son los chicos como Facu decía esto no es solamente para que ellos ganen un partido o esto se lo se lo llevan para la vida en lo deportivo es bueno en la liga materplatense sí pero están más en ámbitos deportivos o quizás más en la educación como mencionaste recién no no nosotros como consultora nosotros también bueno asesoramos y capacitamos empresas a nivel de neuromarketing neuroventas a nivel deportivo comenzamos con los chicos por lo tanto tenemos una una capacitación por ejemplo en empresas lo hacemos por lo tanto siempre se busca lo mismo el avanzar y el y el mejorar y como le decía intentar que que ellos saquen la mejor versión de ellos mismos mañana que sean mejores que hoy y ese análisis con estas herramientas se puede lograr Pablo Facundo decía recién que tocaba tomaba mucho contacto con las estadísticas que arrojaban las diferentes pruebas que le hacían a los jugadores vos también te empapás un poco de los resultados de los números que arrojan las pruebas para no sé Facundo nombraba para armar una entrada en calor para trabajo por ahí durante la semana en los entrenamientos si lo que yo hago digamos son las estadísticas generales después lo que hace Facundo es las propias de la función de bien bueno gracias a los cuatro por venir no sé si quieren agregar algo más o también bueno la cuestión dirigencial habrá sido importante que también aprobaron este proyecto dentro del club o no sé si tuvieron que insistir mucho pero bueno de todas maneras hoy la neurociencia también llegó a Ringuelet seguramente sean uno de los pioneros aquí en la liga así que quizás quede como un precedente gracias por venir bueno no sé si quieren agregar algo y si no los despedimos hasta que nos encontremos seguramente en alguna cancha gracias